Música Mañana de calor intenso y aquí estamos en el Indú Club porque entrena platense, porque entrena el calamar un calamar que vive un buen presente que está a tan solo dos puntos del puntero atlanta y que le quedan dos partidos independiente arriba de Avia, en Mendoza y justamente el líder del campeonato, atlanta y aquí estamos, y para Somos Deporte hoy aquí vas a tener las entrevistas de Hernán Lamberti y del cabezón, Fernando Ruiz Estoy pensando ya en lo que va a venir en el viaje este a Mendoza y sí, contento, obviamente con la tranquilidad de que el equipo sigue compitiendo sigue estando en esa posición expectante tratando de en un momento justo pegar al zarpacio y bueno, hay que trabajar para eso y bueno, a dos puntos, como decís vos en seis en juego, como para terminar esta primera etapa que sería muy importante terminar arriba ¿Te imaginabas este presente? Sí, uno siempre cree y apuesta que las cosas van a salir bien después obviamente tiene que tener los recursos necesarios como para, en los momentos que por ahí la cosa no funcione tratar de torcerla de una forma u otra e ir encontrando lo que realmente en ese momento no se da pero tenemos un plantel que sabe lo que está jugando tiene convencimiento propio de entender el club que estamos defendiendo y bueno, obviamente partido a partido buscamos ser competitivos para estar siempre en la pelea Si en la primera temporada, vení y te decía faltan dos fechas para finalizar la primera rueda estás a dos puntos del primero, ¿firmabas? Sí, sin duda, porque no es una situación fácil estar ahí y con equipos que habían descendido de primera división muy importante, sin duda que le ha costado adaptarse eso también permitió aquello que ya estábamos adaptados a la división y que en cierto modo teníamos una idea futbolística en la cual defender y sostener en el tiempo realmente no digo que sorprende si lo firmaba en ese momento pero tenemos la tranquilidad y la confianza de que a esta instancia tendríamos que estar siendo competitivos bueno, hoy nos encontramos a dos puntos, faltando seis teniendo la posibilidad, más allá de salir de visitante jugar con el puntero en la última fecha en casa y bueno, ojalá podamos hacer las cosas bien para sostenerlo como mínimo en el lugar que estamos ¿Cómo te imaginas de acá seis meses y qué objetivos y qué metas te pones tanto vos en lo personal como en lo colectivo de Platense? En lo personal va de la mano de lo colectivo incluso de Platense es tratar de ir por lo máximo siempre hemos apuntado a eso, ya llevamos casi tres años de trabajo y el equipo siempre se ha sostenido en los primeros lugares siempre hemos sido competitivos y realmente en esa situación no solamente habla bien del club sino del trabajo diario, de lo que realmente uno busca constantemente de sus equipos y obviamente estamos en esa lucha de sostener que no es fácil en el fútbol argentino estar mucho tiempo detrás de un proyecto, detrás de un objetivo y bueno, en eso seguimos estando y creo que tenemos que pensar en lo inmediato que son estos dos partidos quedan diez días por delante como para ir cerrando lo que vendría a ser esta primera etapa y bueno, dejar lo mejor para la que va a venir Yo lo que creo Hernán, viendo a Platense, siento como que todos los refuerzos que llegaron se adaptaron bien, que todos rindieron vos lo ves así, a veces es difícil encontrar ese funcionamiento en tan poco tiempo Sí, sí, por ahí, como te comentaba recién por ahí de arranque habíamos conseguido buenos resultados y por ahí no tanto en el funcionamiento y creo que con el correr de los partidos algunas variantes que fue implementando el DT buscando los sistemas que mejor nos quede con la característica de jugadores hemos ido encontrando un rendimiento parejo y eso de a poquito nos fue posicionando bien en el campeonato y bueno, hoy estamos para pelear de igual a igual con cualquiera y eso creo que es muy importante, ¿no? Nuestro objetivo para este semestre era terminar lo más arriba posible para no, el año que viene, no tener que salir a buscar tan de atrás vamos por el buen camino, pero también estamos todos muy cerquita en dos puntos, un partido el otro día si perdíamos podíamos quedar sexto entonces quinto, sexto y nada, está todo muy parejo y de fecha tras fecha entonces no hay que ponerse loco sería lindo poder terminar más arriba pero nada, tenemos un partido dificilísimo en Mendoza con un rival por ahí necesitado de resultado necesitado de ganar que se le fue el técnico hace poco entonces sabemos todo lo que implica eso lo que implica salir al interior siempre las localidades son más fuertes por ahí que en Buenos Aires entonces tenemos que tener esa cuota de tranquilidad saber que va a ser un partido duro y ir trabajándolo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!